La canción de Rubiela, Rubiela, se dice que fue un amor, un Rubiela que se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. La canción de Rubiela, Rubiela, se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. La canción de Rubiela, Rubiela, se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. Bueno, la canción de Rubiela, Rubiela, se dice que fue un amor, un Rubiela que se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. La canción de Rubiela, Rubiela, se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. La canción de Rubiela, Rubiela, se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. La canción de Rubiela, Rubiela, se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado. La canción de Rubiela, Rubiela, La canción de Rubiela, se llama, entonces se le fue, esa es la canción que yo he cantado.